¡Ah! Dice que a veces anda pensando, ¿eh? ¡En ti! ¡No, pensando diario! ¡En ti! ¡Ah, gracias, querido! ¿No sientes eso? ¡No! ¿Nada? ¡No, no, no! Se murió el lado azul, ¿eh? ¡Don Jorge Pietrasanta, ¿eh? ¡Alvarito! ¡El ching del ching! ¡Alvarito! Hay que aplicar filosofía. La chancla que yo tiro no la vuelvo a la mano. ¡Ya, con eso se le solucionan muchos problemas! ¿No te deberías dejar de irle a las chivas? Yo sigo con la misma chancla de siempre. No soy como el señor, yo la misma chancla. Pero a ver, pero Jorge Pietrasanta, venga, se paga la cámara. Jorge Pietrasanta, chancla ya está bien usada, bien gastada. Vieron campeonísimo, vieron campeonísimo. Chancla ya. Y entonces tiene mil años para seguir leyendo, ¿eh? No lo vi, no lo vi. Arrancamos, calles, escucha. También está con nosotros, ¡ah, qué modelo de revista GQ! ¡Qué pose! ¡Qué pose con el brazo recargado! Don Mauricio Imay en un bello parque, en un bello parque allá en New Jersey. Lo único que me preocupa es el árbol de atrás, que lo hace parecer en la composición de nuestro camarógrafo. Pero parece un venado, Don Mauricio Imay, ¿eh? No, parece en cuernos lo que le sale atrás, ¿eh? Saludos, Don Mauricio. Bueno, esto se lo tendré que agradecer a Mario Flores y a Vicente, que aquí me han venido a sentar. Pero bueno, es lo de menos. Los saludo con mucho gusto desde pleno corazón de Morristown. ¿En dónde está Morristown? Porque si a mí me hubieran preguntado hace cinco días dónde era Morristown, no tenía ni idea. Estamos aproximadamente a 40 minutos de lo que es el corazón de Jersey City, donde se quedaba la selección mexicana anteriormente cuando jugaba en esta zona de Estados Unidos. Y a una hora 30, una hora 40 de lo que es Manhattan, para que se vayan dando cuenta en dónde está Morristown, ¿eh? Muy bien, muy bien. Empecemos entonces de lleno con el tema. A ver, señores, la máquina cementera de Cruz Azul anda a la búsqueda de un director técnico. La opción número uno, de acuerdo a la información recabada por diversas versiones, fuentes y reportes, la opción número uno es Antonio el Turco Mohamed. Es la opción más sólida. La opción número dos, también muy sólida, de acuerdo a los reportes por parte de la familia Álvarez, y también segunda opción como parte de Ricardo Peláez, sería Rubén Omar Romano. Ha cambiado Cruz Azul una vez más de director técnico. Entonces son esas dos opciones, Mohamed y Romano. ¿Por qué Cruz Azul, don Ángel García Toráño, usted que ayer acabó con Billy Álvarez en fútbol picante, usted que ayer le dio durísimo, y tiene razón en lo que usted decía de Billy Álvarez, ¿por qué Cruz Azul lleva dos décadas, más de dos décadas, sin un título? ¿Quién es el máximo culpable de esto? Yo no le di. Porque hay un factor común, un denominador común, que ha sido el dueño del equipo, él siempre se ha mantenido ahí. Yo lo que digo es que fue raptado este equipo por promotores hace mucho tiempo, y fue un negocio. ¿Y esto lo sabía Billy Álvarez? Bueno, pero pues lo permitió, tendría que haberlo sabido. ¿Qué? Si no lo supo, pues ese es el principal o el primer error, ¿no? Darte cuenta que las decisiones que tú tomabas no tenían valor o no se llevan a cabo. Yo no creo que Billy Álvarez haya estado de acuerdo que muchos futbolistas que llegaron a Cruz Azul no sirvieran para nada, que muchos futbolistas de Cruz Azul no se entregaran en la cancha, que no sintieran la playera, porque eso es real. Eso no lo estoy inventando yo. De esta última gestión de Caixinha, de estos últimos torneos, no es responsable Billy Álvarez, que abrió la cartera y ha dado todo para que el Cruz Azul... ¿Dónde quedó el toraño de anoche? No, el toraño de anoche no decía esto. El toraño de anoche criticaba severamente a Billy Álvarez. ¿Qué decía, don Jorge? Que arrepentiste horas después, que hablaron, que lo vuelve a decir. El toraño de ahorita, lo vuelve a decir, ha sido malísima la gestión del licenciado Álvarez, que en treinta y tantos años ha ganado un título. No estoy echándome para atrás. El toraño de anoche no hablaba de qué. Permítame escuchar a don Jorge Pinozeta. ¿Qué le decía el toraño de ayer? El toraño de anoche no hablaba de qué. Aquí en esta temporada no es culpable, Billy. No está, no. Hablaste en general anoche, perdóname, ahí está la grabación. ¿Quieres que lo diga? Hablo en general. Ah. Malísima la gestión. Ya. Terrible. Entonces no quieras cumplirte, porque entonces me da la impresión de que alguien te habló para que ahora diga. No, 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 yo no recibo llamadas más que de mis amigos. Recibo llamadas de mis amigos. Yo le llamo a usted, señor. No necesito, eres mi amigo, eres mi amigo. Pero no me digan, o tú, o tú vas a defender esa gestión. Yo no. Cuarenta y tres. Ayer la defendiste en la noche. Sin ser campeón. Ayer la defendiste en la noche. Sí, la actual sí. Defendiste al licenciado Álvarez ayer en la noche. Claro que lo defendí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 la actual. Es una evaluación. ¿Por qué le hicieron setenta millones? Es una evaluación de cuarenta y tres torneos. No, no, no. No me la quieras voltear ahora. Ángel, no me la quieras voltear. ¿Hasta la evaluación? Anoche nuestras opiniones eran distintas. ¿No estamos haciendo la evaluación de este torneo? No, 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 no. Distintas. A ver, pero lo que opinábamos anoche. No estamos haciendo la evaluación de este torneo. Estamos haciendo la evaluación de una gestión de Cruz Azul que no tiene éxitos. Ángel, te habló la directiva o alguien para amedrentarte, manipularte o algo. Lo estoy sosteniendo. Me parece que ha sido malísima la gestión. A ver, Tomaurice. La del padre fue muy buena. Tomaurice May, le parece que la gestión, la gestión de Billy Álvarez, ha sido con los calificativos que utiliza Ángel García Toraño. ¿Malísima y terrible? Bueno, en cuanto a títulos, por supuesto que se ha quedado corta esta gestión. Yo lo que tengo que reconocerle a Billy Álvarez es que de unas temporadas para acá, no solo desde la llegada de Ricardo Peláez, que esa me parece ha sido la mayor virtud, ¿no? A lo largo de la gestión del licenciado Álvarez. Bueno, en otras temporadas también ha hecho algo por invertirle al equipo, por armar buenos planteles, porque el técnico tenga absolutamente todo. Que ya después hayan sucedido situaciones deportivas dentro del terreno de juego y el equipo no haya podido conseguir ese título tan anhelado, esa es otra cosa. Pero tampoco puede hacer todo. Billy Álvarez no se puede meter a la cancha a defender, a tajar penales, a meter los goles. O sea, a ver, ¿qué culpa tiene Billy Álvarez de la falla que tuvo Teófilo Gutiérrez en esa final? De acuerdo. ¿Sabes cuál? El provocar que los futbolistas no estén comprometidos. ¿Es un futbolista comprometido? ¡Ay, caramba! El Cruz Azul se compromete. ¿Provocar que no estén comprometidos? No. Cruz Azul es el equipo que más se ha procurado porque un jugador esté a gusto, comprometido, contento. ¿Y se compromete el futbolista? Bueno, pero no me digan entonces que ahí Billy tiene la culpa. Durante años Cruz Azul fue un negocio de compra-venta de jugadores con promotores y tú lo dijiste. ¿Eso lo permitió Billy Álvarez, Pietra? Sí, claro. O sea, claro que sí. Pero bien lo ha dicho Mauricio May, de unas temporadas para acá, no me digan que Billy no es el primero que quiere que el equipo actualmente sea campeón. ¿Por qué llevó a Peláez entonces? ¿Y quién le ha permitido a los futbolistas que no estén comprometidos? ¿O tú has visto a planteles comprometidos de Cruz Azul? Es que les pone todo para que sean comprometidos. No me digas que eso es culpa de Billy. No me digas que es culpa de Billy. Tendría que exigirles compromiso, Pietra Santa. Por eso. Pues se critica. Pongo un ejemplo. A Vergara se le critica. Ángel García Toráño. Tú tuviste todo desde pequeño. Te dieron todo, te lo pusieron en bandeja. Y mira cómo lo malcriaron. Lo aprovechaste o no. O no me digas que eres un niño malcriado. Eres el marqués de Pedregal. Pero bien educado. Ah, ok. Tú aprovechaste. A ver. Y tu papá, si hubiera sido un malcriado, no tiene la culpa. Yo quiero que me digas cuáles han sido los aciertos. ¿Cuáles han sido los aciertos del licenciado Álvarez con Cruz Azul? ¿Invertir a un equipo? Perdóname, Pietra Santa. Es lo menos que pueden hacer. Que bastante dinero hay y hay que invertirle. No quería levantar. Bueno. Pues es la verdad. ¿En qué ha sido culpable? No me digan que no es lo menos que puede hacer. Mauricio. No tiene una casa Cruz Azul como la tiene Santos. Como Pachuca, ¿cómo ha trabajado? ¿Cómo ha trabajado? ¿No te gustan las instalaciones de la Noria? No, espérame. Cruz Azul juega en el Azteca, ¿eh? Ah. Y no ha hecho su estadio. Lo menos que puede hacer el dueño de Cruz Azul es invertir. No, no, no. Mauricio. Ángel. Ángel. Y cemento hay para que inviertan. Ángel, ¿hace cuánto no vas a la Noria? No, hace muy poco. Ángel, ¿hace cuánto no vas a la Noria? Son de las mejores. No, no hablo de las instalaciones de ahí. Con razón en nuestro equipo. Son de fútbol. Bueno, eso ya es decir. Eso ya es decir. Sería noticia, ¿no? Hace muy poco. Hace muy poco. No hablé de las instalaciones. Te dije que Cruz Azul no tiene un estadio. Que están prometiendo construir hace cuánto tiempo. No, si dijiste las instalaciones. Bueno, ahí te refiero a donde juegan. El señor productor, el señor productor es parte de la directiva del equipo de ESPN en la Liga de Menos. Se ve que los convencen de que no hablen mal. Señor productor, ¿me puede hablar por la voz de Dios? ¿Es cierto que Ángel García Toráño juega en el equipo? No, señor. Ah, ok. No, mentiroso. Fabio, Toráño, mentiroso. Fabio, la última vez que fuiste a las instalaciones del Cruz Azul, ¿eres el portero del equipo de producción y yo el de talentos? Yo no. Yo no, contéstate, quiero. No, ya, 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 perdieron. Ah, ok. Porque yo que sepa, la última gran contratación del equipo de ESPN está ahorita en Nueva York, está en pantalla. Así que mejor caer. Hay que aplaudir porque invierten en el equipo. Don Mauricio Imay. Es el reconocimiento, no, hombre. A ver, don Mauricio Imay, ¿qué culpabilidad o de qué sí se puede culpar y responsabilizar a Guillermo Álvarez? A Billy Álvarez. ¿En este momento? Sí, en su gestión. En su gestión. En su gestión. En este momento de absolutamente nada. ¿En este nada? En este momento de absolutamente nada. Porque cuando llegó, cuando llegó Ricardo Peláez, el licenciado Álvarez le dio las llaves y le dijo, aquí está tu casa, toma las decisiones a nivel deportivo que tengas que tomar. Hay una versión, por supuesto, poniéndole la condición de darle continuidad a Pedro Caixinha. Hay una versión de nuestro compañero Sergio Dibb, cuyas fuentes le indicaron que Ricardo Peláez no pudo despedir antes a Pedro Caixinha por impedimento de Billy Álvarez. Yo le discutía esto a Sergio, que de ser cierto, entonces, no tenía que estar ahí Peláez, entonces, si le van a decir qué hacer. Por eso dije, le dio las llaves, le dio las llaves el licenciado Álvarez con la condición de darle continuidad al proyecto de Pedro Caixinha. Pero en este momento, en este momento, Ricardo Peláez, conociendo a Ricardo, tiene el poder de la decisión en sus manos, en su escritorio. Él va a decidir qué técnico va a dirigir a Cruz Azul. Y si es así, Antonio Mohamed está por ahí, yo creo que saliendo de Periférico Sur, metiéndose esas curvitas de Tepepan para llegar a la noria. A ver, Antonio Mohamed como la número uno. Y no debería de haber otra. Y no debería de haber otra. La número dos, de acuerdo a Reportes y a Fuentes, sería Rubén Omar Romano, que en su momento, Peláez, lo quiso llevar a la América. Y que ya dirigió a Cruz Azul. Y que ya dirigió a Cruz Azul. Y que iba muy bien en aquel momento. Si me permiten hacerle una pregunta a Álvaro Morales, que le iba a Cruz Azul. Sí. Y no tiene mala intención. ¿Por qué dejaste de irle al Cruz Azul, si no había ningún responsable y no hay responsables de que no se den los éxitos? Para ti, ¿por qué no se dieron los éxitos? ¿Tú qué seguías a Cruz Azul? Quiero escuchar y saber por qué Cruz Azul no es un, así como le dice a Guadalajara, a Guadalajara que no es, o a Puma es un proyecto exitoso de trabajo. Como siempre lo dices, ¿por qué dejaste de ir a Cruz Azul? ¿Quién es el culpable para que tú le hayas dejado de ir? Lo principal, lo principal por lo que le dejé de ir, primero porque di mi palabra hace un año, de que si América y Cruz Azul llegaban a una final, lo que sucedió porque lo preví, y ganaba América, yo le iría a Cruz Azul. Eso es lo primero, porque le iría a la América. Lo segundo, porque ya estaba harto y cansado de una consecución de fracasos y fracasos y fracasos y fracasos de no ganar más que un torneo, un torneo de liga, para especificar, en la gestión de Billy Álvarez. Ah, perfecto. Tercero, yo apoyo algunos argumentos que ha dado Ángel. Billy es un factor, es el factor, es el común denominador, en estos 38 años, con el paso de directivos y técnicos, al ser el dueño del equipo. O sea que mientras no se vaya a Cruz Azul, ¿no va a ser campeón? Pues mira, a lo mejor, yo podría creer hasta cuestiones karmáticas, ¿no? Hasta cuestiones karmáticas, porque es increíble que un equipo pierda tantas finales. Entonces, los que están a favor de Billy Álvarez, en efecto, tienen un argumento sólido, es un equipo que constantemente llegó a finales, llegó a finales, perdiéndolas, llegó a finales. Y sí, eso quiere decir que se armaron buenos planteles, quiere decir que los equipos fueron competitivos, pero que no tuvieron ese golpe de calidad. Sí, pero tampoco no lo suficientes. Que promotores, como dice Pietra, que promotores también hicieron sus grandísimos negocios, que al final son agentes comerciales, con estrategias que podemos debatir entre la moralidad y la ética, pero son agentes comerciales. En ese sentido, porque yo aquí, Álvaro, hablo de mejores gestiones y de resultados exitosos de otros equipos. Te pongo de ejemplo a Santos, te pongo de ejemplo a Monterrey, te pongo de ejemplo a Tigres, te pongo de ejemplo a América, te pongo de ejemplo a Guadalajara. ¿Guadalajara qué? Ha conseguido más cosas que Cruz Azul. Pachuca, Toluca... Estoy poniendo de ejemplo a equipos que han conseguido más cosas, con menos que el propio Cruz Azul. Entonces hay algo que en Cruz Azul... A ver señores, a ver señores, a ver, Mauricio Imay que también está con nosotros y que también por supuesto está en este sentido. Ahí está, bien, ahí está. Mauricio Imay, Jorge Pietra Santa y también Ángel García Toraño. ¿Qué necesita Cruz Azul? ¿Qué tiene y qué le falta? ¿Tiene mentalidad de un equipo ganador? No. No, ¿le falta esa mentalidad de equipo ganador, Ángel? Eso es lo que menos tiene. Mauricio, ¿concuerdas o difieres? Sí, sí, concuerdo. Le falta mentalidad de equipo ganador. ¿Necesita mejores jugadores todavía? No. No. Para mí no. ¿Eso lo tiene? Lo tiene. Para mí sí. Para ti sí, Mau. No, no, estamos hablando de uno de los mejores planteles de la liga. Mejores, bueno, yo creo que tiene mejores tigres y que tiene mejores... Ok, pero bueno, ha llegado a finales. Ha llegado a finales. Podría tener mejores jugadores. Tengo mis dudas, ¿eh? A ver, yo nada más, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Le puedo hacer una pregunta a Ángel García Toraño? Sí, yo sabía. Porque eres necio. Sí, señor, sí, señor. ¿Qué jugador le falta a Cruz Azul? Le falta un delantero que sea... ¿Qué? Tipo Funes Mori, Guiñac. No, espérate. Tiene dos, tiene a Caraglio y a Brayan Angulo. Exacto, acaba de llegar a Angulo. Caraglio metió más goles en torneo pasado que Funes Mori. Estás comparando, por favor, nada más para saber, estás comparando a Brayan Angulo y a Caraglio con Guiñac y Funes Mori. Brayan Angulo es la nueva joya del fútbol ecuatoriano. Bueno, yo por eso dije delantero, si para ustedes es mejor Bayan Angulo que Guiñac o que Funes Mori, está bien cada quien. Angelito. Pero Funes Mori en momentos importantes falla. Ángel, Ángel. Ángel, Ángel. Hizo más goles Caraglio que Funes Mori el torneo pasado, ¿no? Sí, ¿y a quién elegirías tú en tu equipo, eh? Te mató, eh. No, 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 me mató, no necesariamente. Angelito querido. No, 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 espérame. Así te voy a decir porque así te dice Mauricio y lo dejas hablar. Angelito querido, te mató. No necesariamente tiene que ver eso, eh, para que sea un mejor delantero. A ver, muchachos, sigamos. Parece que es mejor Caraglio que Funes Mori. Sigamos. Parece que es mejor, nada más contéste en eso. No, Funes Mori, Ángel, Funes Mori, en momentos importantes como finales, falla. Y entonces ya Cruz Azula y no les... Ah, no, pues esos delanteros no le pudieron hacer goles a la América. A ver, fuerzas básicas, ¿le falta o tiene? Le falta, pero muchísimo. De repente tiene, luego años no tiene, ya no sabemos si hay ahorita o no. No tiene. Capital, tiene capital, ¿no? Claro. Tiene capital, señores. Sí, claro. ¿Le falta una mejor directiva, Mauricio, o tiene una muy buena directiva? Tiene al mejor directivo del fútbol mexicano, al mejor. Lo tiene. Sí. ¿Le falta, qué clase de director técnico le falta? Porque sí le falta, ahorita le falta un director técnico. ¿Le falta a Mohamed? Le falta a Mohamed. Le falta un técnico ganador. ¿Tiene un proyecto o le falta un proyecto? ¿Le falta proyecto? ¿Mauricio? No, hombre, ¿cómo le va a faltar proyecto? Con Ricardo Peláez ahí, ¿tú crees que le va a faltar proyecto? Por supuesto que no. Acababan de decir aquí que... ¿Tiene proyecto o le falta proyecto? Claro que tiene proyecto, pues está ahí Ricardo. Pero yo no le dije que Ricardo no tuviera un proyecto. No, a ver, entonces... Lo que hace rato dijeron, y lo dijo Álvaro Morales, para que no se nos olvide y tengamos buena memoria a todos, que Ricardo Peláez tenía la intención desde hace rato de modificar al cuerpo técnico. Y no lo pudo hacer por un compromiso con el dueño. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, a ver. Ok. Ricardo Peláez, ¿ustedes piensan que antes hubiera querido destituir a Caesinha, sí o no? Bueno, de acuerdo. Ya claro que quería, pero ya lo discutimos eso. Es el proyecto. A ver, Ángel. Ahora sí ya lo va a poner. A ver, Mauricio, voy con Mauricio. Mauricio, ¿le falta una mejor afición o tiene una muy buena afición? No, tiene una afición que ha aguantado de todo, Álvaro. Tiene una muy buena afición. Cada vez hay menos, ¿eh? Y va menos al estadio. Mauricio está hablando del Real Madrid. ¿Yetra? ¿Le falta una mejor afición? Sí. ¿Sí? Y le falta una mejor afición. Uf, ¿Ángel? No, no le falta mejor afición. No le falta mejor afición. Ok, dos contras. Ya se volvió muy alcahueta. Sí, sí, yo creo que sí le falta una afición más exigente. No, aguantado, ¿qué va a ser? ¿Le falta un estadio? ¿Pietra? No, tienen el Azteca. El Azteca es suyo. Mauricio, ¿le falta un estadio? Sí. Sí, sí les hace falta un estadio. ¿Ángel? Sí, sí les hace falta un estadio propio, claro. ¿Les falta suerte a este equipo? Muchísima, muchísima. Que es cierto que la suerte no llega así, se busca, pero les falta mucha. Están más salados que la bragueta de un pescado. Ándale. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Nada, pues está bien, no pasa nada. A ver, la encuesta, muchachos. Muchachos, qué bonita composición hicimos hoy, ¿eh? Qué linda composición visual hicimos hoy ahí, ¿eh? Álvarez, ¿es el culpable de la situación de Cruz Azul? Sí o no. Sí, dice la gente. Sí. Empiezan a votar algunos bots. Pero sí, dice la gente. ¿Es Billy Álvarez el culpable de la situación? ¿Qué te pasa? ¿Te sientes Laura en América o qué? Es, es, es. Una top de la industria, ¿eh? Una top de la industria, ¿eh? Vamos a la pausa, ¿eh? Venimos con más, con Mauricio Yemay, Jorge Petrasanta, Ángel García Toraño. ¡Uy! Este título me tocó narrarlo a mí. Creo que fue el último título que narré de Cruz Azul. El socio Tour MX. ¡Ah! Contra el Atlas. ¿Y van a narrar ustedes el partido? Eh, no sé. Creo que sí. Mañana 9.20 tiempo al Centro de México. Por 10.20 te lo confirmo al ratito, pero sí, mañana tengo mi calendario que dice foot. ¡Ja, ja, ja, ja!